Este programa es presentado por Miparley.com, la web del buen pronóstico en las grandes ligas y la NBA Grupo VIP de Josmin Mustiola, porque ganar ahora es más fácil Grupo de apuestas en la recta final, el grupo con más power Ya estamos en el aire con información ganadora para el día de hoy, día miércoles 20 de septiembre año 2023 Abran ganando con Atlanta, hoy buscando el honrón Número 40, Ronald Acuña Jr. que ayer conectó el 31 y el 39, robando una base más Y bueno, se sigue consagrando allí con una gran campaña Que el Angüista Ambiente debe estar ganando partidos que son en horas del día Donde estaremos arrancando a las 12 y 20 con Filadelfia Atlanta, 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 Atlanta El Abril de ganando en el día de hoy Y por supuesto, ya para la noche estaremos culminando con Detroit Hoy el equipo de los doy era a las 10 y 10 de la noche Entramos en materia y vamos con todo el bosquivo, todo el reporte informativo Buena información, buena asesoría, grandes ganancias las que se tienen a través de nuestras asesorías Y por acá estamos indicando información abierta y ganadora Hoy nos está gustando también Padre de San Diego y Tampa Bay Ambos RuneLine en Tampa Bay Que debe estar allí llevándose la victoria con Sibánez La Lomita Y Padre de San Diego con Sex Lupo San Diego que ayer lo indicamos a RuneLine en nuestro VIP Y completó la morocha acertada allí a través de nuestra equidocividad Hoy altas y bajas que deben estar allí respondiendo Sobre todo vamos en primer lugar Con lo que son las bajas anotaciones Nos está gustando la de Minnesota y Cincinnati 2.635 hoy con varios partidos en horas del día Hasta 9 encuentros tenemos hoy en la tarde Arrancando a las 2.620 Culminando a las 4.10 con Colorado Ante Padres de San Diego Nos está gustando la baja de Minnesota y Cincinnati También la baja de Boston y el equipo de Texas Brian Bello de un lado Y del otro estará lanzando allí Gray 88 con 4.05 de efectividad Baja de Baltimore y Hilton Kyle Bravis de un lado Christian Javier del otro lado Yo pienso que va a ser un juego donde el Pichewo Estará dominando en el día de hoy Aprovecho la oportunidad para invitarlos A que jueguen a través del grupo internacional En la recta final Usted allí sella su parley Juega sus carreras americanas y las nacionales Y por cada pago que usted hace Tiene un bono de por vida De un 10% Le aceptan criptomonedas Bolívar, Excel, pesos colombianos y pesos chilenos Por supuesto También puede jugar allí Su remate Sellar su cuya Y las jugadas entre tercio El grupo en la recta final El contacto directo Más 57 312-601-4639 El grupo con más power A través de YouTube No se quede por fuera Denle me gusta La manito con el dedito Se arriba Importante su apoyo Bueno, hemos tenido un bajón allí En YouTube La verdad que La audiencia no sabemos Si es que se fue para Estados Unidos Se fue para otro país Pero hemos tenido allí Los numeritos Hablan por sí solos Hemos tenido un bajón bastante grande Con lo que es Esa receptividad Sin embargo Bueno, a través de TikTok Hemos subido la receptividad Y eso es lo que nos está allí Ayudando Apoyando día tras día Pero siempre, bueno Contentos porque En general Todos nos están allí Y observando Escuchando Y llevándose la buena Información También nos está gustando Para hoy La baja de Gigantes Y Arizona Y de igual manera Nos está gustando La baja de Toronto Yankees También la baja De Milwaukee San Luis Y la baja de Detroit Y los Dodgers Esta baja tiene bastante Fuerza en el juego Donde estaremos culminando La programación A través de TikTok Para que nos apoyen También y nos sigan Denle aquí al signo positivo Aquí signo positivo Si les sale Denle un toquecito allí Y denle doble toque A la pantalla Para que les salga El me gusta Al igual que En Instagram Señores No piensen que Porque nos escuchan Por Instagram Y no nos siguen No tienen la posibilidad De estar allí Enlazado A esta plataforma De la red social Claro que sí Denle aquí abajito Seguir 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 O va a nuestro perfil Y allí también Por supuesto Como en TikTok En el perfil Tenemos el enlace Directo Vamos culminando Programación Es el día de hoy Pronóstico 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 Habrán ganando Habrán ganando Habrán ganando Con el equipo De los Bravos Y Atlanta Ayer hubo jugada millonaria Vamos invicto En esta semana Fue el equipo De los marineros Runline Indicamos también La morochita Con el equipo De los padres De San Diego De igual manera Regalando La carrera y media Honro en el noveno Parte baja Dejando en el terreno Al adversario Y se dio el milagro Con esta recomendación Alta De Waisop Y Washington Para el día de hoy También nos está gustando Vamos a ver por acá Bueno Esa es la única alta Que estamos manejando En esta jornada Día miércoles De grande liga Hoy ligando El honrón 40 De error de la cuña Para que esa hazaña Se siga extendiendo Siga creciendo Y se le ponga más difícil A los peloteros Que vienen Detrás de él Así que me despido Mucho éxito Y sobre todo Bendiciones Este programa llegó Bajo el patrocinio De Miparley.com La web del buen pronóstico En las grandes ligas Y la NBA Grupo VIP De Yosmin Mustiola Porque ganar Ahora es más fácil Grupo de apuestas En la recta final El grupo Con más power Y La Su Fu Gracias.